Patagonia, un lugar de hielo, bosques y naturaleza indomable. Ubicada al final de Sudamérica, donde la vida brota en cada rincón, salvaje, libre, indómita. Aquí el agua tropieza por los riscos, abundante y juguetona, como si sobrara en el planeta. Y la vegetación se encarama desafiando la gravedad, aferrándose a las rocas. Hace muchos años que los hombres no viven en este lugar. Sus ancestrales habitantes, los Cahuéxcar, abandonaron estos canales hace décadas para no volver. Los invitamos a desafiar al destino, recorrer estos parajes y descubrir el paraíso de los canoeros de la Patagonia chilena. Vamos a visitar el Fiorgo de las Montañas. Fiorgo de las Montañas. El viaje comienza en la ciudad de Puerto Natales, ubicada al extremo sur de Chile, en la región de Magallanes, provincia de Última Esperanza. Tres horas de navegación y 100 kilómetros de canales marinos separan la civilización de este paraíso. El fiordo de las montañas, en la Reserva Nacional Alacalufes. Patagonia verde, un complejo entramado de bosques, montañas, humedales y glaciares, cortados por brazos de mar que forman un intrincado rompecabezas geográfico. Fue la furia de la Tierra la que a través de cientos de miles de años modeló estos canales. Terremotos, volcanes y una intensa actividad de glaciar terminaron por dibujar un laberinto entre las rocas. El mar invadió los sectores más bajos y se formó así un sinnúmero de islas, canales y fiorcos. Más tarde, la vegetación exuberante cubrió mucha de la roca desnuda y sigue avanzando. Así como los pocos afortunados que llegan hasta este lugar, los kawashkar solían recorrer en sus embarcaciones estos parajes. Vivían aprovechando la abundancia de mariscos y peces que hay en estos canales. Y disfrutando a diario la belleza imponente de sus paisajes. Acostumbrados a vivir en sus embarcaciones, la tranquilidad relativa de estos cursos de agua les ofrecía la protección necesaria para ellos y sus familias. Aquí el entorno vegetal y animal es sorprendente. El creador, como un pintor furioso en un arranque de creatividad, salpicó el entorno con una perfecta composición de armonía y colores. Es un área bastante lluviosa y las precipitaciones en algunos sectores pueden alcanzar los 3.000 milímetros anuales. Aunque a veces la naturaleza es generosa y el sol invade cada rincón de los canales, pintando de intensos colores estas tierras. El agua forma en las alturas hielos eternos que alimentan cada rincón de este fiordo. Lentamente se derrite ante los ojos de los visitantes el blanco azul y celeste que cuelga congelado entre las montañas. Durante todo el año y sin descanso, bañan de agua pura el mar y la tierra. Cada uno de los cinco glaciares que posee el fiordo de las montañas ofrece un espectáculo distinto. Algunos de estos gigantes se descuelgan hasta el mar, formando ventisqueros asombrosos, muchos de ellos inestables, pero otros lo suficientemente seguros como para permitir a quienes visitan este lugar caminar sobre los hielos vírgenes. El turismo poco a poco se ha ido especializando para traer a este lugar aventureros dispuestos a desafiar a estos gigantes congelados. Ansiosos de robarle al hielo parte de su historia milenaria, caminan sobre la lengua del ventisquero Bernal. Las aves son abundantes, aunque tímidas. Con cautela y prudencia es posible acercarse a muchas de ellas. Este fiordo se caracteriza por ser un refugio para una de las especies de aves más llamativas de la Patagonia. Miles de cormoranes imperiales invaden las laderas de los cerros para anivificar durante cada temporada estival. La batalla por sobrevivir de algunas de estas crías es dura y muchas de ellas no sobrevivirán. Las más afortunadas seguirán a sus padres en su travesía por estos canales. Los bosques y las turberas albergan la sorprendente y resistente flora que caracteriza a este rincón del planeta. El ciprés de las huaytecas y el coihue de magallanes, además de lengas, ñirres, canelos y mañíos, son algunos de los árboles que protegen un sotobosque abundante en flores, líquenes y muscos. Como un bosque en miniatura, cubren cada pedazo de suelo. En las turberas es posible encontrar a una de las dos especies de plantas carnívoras que habitan el extremo sur de la Patagonia. La drocera o atrapamoscas es una planta pequeña que aprovecha los diminutos insectos que quedan atrapados en los extremos de sus hojas, donde son digeridos, para conseguir el nitrógeno que escasea en los suelos anegados. Navegar frente a estos gigantes es una experiencia sobrecogedora. Avanzar entre los hielos, un privilegio de pocos. Cada rincón del fiordo de las montañas esconde maravillas naturales que han permanecido vírgenes durante miles de años. Con prudencia y respeto por la naturaleza, hoy es posible conocerlas. Los invitamos a desafiar el destino y recorrer el paraíso secreto de los canoeros kaweshkar. Acompáñennos a descubrir el fiordo de las montañas en la Reserva Nacional Alacalufes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!